¿Qué estás haciendo, Eli? Que no, mira. El secreto del pasado será revelado. ¿Hay minas de oro en nuestras tierras, madre? Y Mele. ¿Encontraron a mi hermano Mele? Señora, necesita ir al hospital para reconocer al hombre. Recibirá una terrible noticia. ¿Y si él? No es mi hijo. No, no puede ser mi hijo. Eli. Levantaré la cubierta. Mañana a las 5, por Latina, siempre más.